Bienvenidos al Parque Nacional Natural Tairona, escenario natural de belleza inigualable, donde se conserva una exuberante biodiversidad y se protege en lugares de gran importancia ecológica y cultural. El parque hace parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, conformado por 56 áreas protegidas que abarcan más de 12,5 millones de hectáreas de suelos y mares colombianos. El Parque Tairona está ubicado al nororiente de la ciudad de Santa Marta, en las estribaciones de la montaña costera más alta del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada por la UNESCO como Reserva de la Biósfera en 1982. Con una altura máxima de 900 metros sobre el nivel del mar, el Parque Tairona presenta una gran variedad de ecosistemas terrestres, marinos y costeros, en una franja de tan solo 19,459 hectáreas. En la porción terrestre del parque se encuentran cuatro tipos de bosques. En la parte occidental, donde es menos lluvioso, se encuentra el maturral espinoso, un ecosistema donde la mayoría de las especies de plantas presentan espinas que les sirven para atrapar la humedad del aire y permanecer vivas durante la época seca. Aquí predominan los cactus y variedad de arbustos con espinas. En este mismo sector se halla el bosque seco tropical, que se caracteriza por una vegetación compuesta por árboles que pierden sus hojas durante la época seca y algunos arbustos espinosos. En la parte oriental se encuentra el bosque húmedo tropical, que se desarrolla en un ambiente lluvioso y húmedo, por lo que permanece exuberante y verde todo el año, y sus árboles son de gran tamaño. Más arriba, en este mismo flanco oriental de la sierra, crece el bosque nublado. Aquí, los árboles son de porte pequeño y sobre ellos habitan numerosas plantas epífitas, como musgos, bromelias y orquídeas. En las zonas costeras se presentan los manglares, bosques compuestos principalmente por árboles de mangle adaptados a aguas salobres, entre cuyas raíces pasan sus primeras etapas de vida muchas especies de mar abierto. Otra función de las raíces de los mangles es disminuir la fuerza de las mareas, atrapar sedimentos y evitar la erosión. Asimismo, al caer al suelo encharcado o sumergido, las hojas de los mangles se descomponen, sirviendo de alimento a muchos animales. Las lagunas costeras, conocidas como Madreviejas, están íntimamente relacionadas con los manglares y son muy importantes, porque protegen la costa de tormentas y huracanes, aportan nutrientes y son hábitat de gran cantidad de animales. El litoral rocoso es un ecosistema que se desarrolla entre el mar y la tierra. Aquí se recibe el fuerte impacto de las olas, por ello lo habitan criaturas que soportan el oleaje. Las playas arenosas están formadas por materiales que vienen de los ríos, la erosión costera y partes de organismos muertos, como esqueletos de corales, algas calcáreas y conchas de caracoles. En el Parque Tairona, las playas se encuentran entre las más bellas del mundo. Los arrecifes de coral del parque se encuentran en muy buen estado de conservación. Aunque parecen rocas, en realidad son colonias de minúsculos animales llamados pólipos, los cuales fabrican sus propios esqueletos calcáreos. Los corales, junto a algunas algas calcáreas, gusanos y otros organismos incrustantes forman el arrecife, un ecosistema supremamente rico y diverso, pero también sumamente frágil y del cual dependen muchísimas especies para su supervivencia. En el Parque Tairona también se pueden observar, a poca profundidad y en aguas tranquilas, praderas de pastos marinos conformadas por plantas que viven sumergidas. Estos ambientes son excelentes productores de alimento para muchas especies marinas. Finalmente, están los fondos sedimentarios, suelos marinos, donde viven organismos que transforman la materia orgánica, aportando nutrientes a otros ecosistemas marinos. En el área del parque se protegen numerosas fuentes de agua dulce. Entre ellas podemos mencionar alrededor de 15 riachuelos que nacen en la parte alta del parque y desembocan al mar. El Parque Tairona es uno de los destinos favoritos de los viajeros de todo el mundo, pues ofrece escenarios naturales de belleza extraordinaria para el disfrute y la aventura, tanto en tierra como bajo sus aguas. Y cuenta también con excelentes alojamientos, zonas de camping, restaurantes, guianza y transporte interno. Entre sus muchos atractivos se destacan las playas de Cañaveral, Arrecifes, El Cabo, Playa del Muerto, Neguanje y Bahía Concha, donde se puede gozar de baños de sol, natación, buceo y careteo. Igualmente, el parque cuenta con espacios donde es posible realizar actividades como senderismo, observación de aves, observación de fauna y flora, fotografía y video y visita a sitios arqueológicos. Entre los numerosos tesoros que guarda el Tairona se encuentran vestigios arqueológicos entre los que es notable Pueblito o Chayrama, considerado Patrimonio Histórico Cultural de la Nación. Este fue un asentamiento indígena de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados que evidencia la presencia de la cultura Tairona. Para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la mayoría de las bahías del parque son lugares sagrados, donde realizan rituales para mantener el equilibrio del planeta, evitando así que ocurran desastres como terremotos, sequías, huracanes, inundaciones, pestes y enfermedades. Asimismo, dentro del parque se conservan puntos de la línea negra, sitios sagrados donde los indígenas de la sierra por tradición hacen sus pagamentos rituales. Lo invitamos entonces a disfrutar de todas las maravillosas actividades que ofrece el parque Tairona, de sus paisajes sin igual y de la cálida atención de todo el personal dentro del marco de respeto que se merece este lugar, considerado sagrado por nuestros vecinos de la Sierra Nevada. Parques Nacionales Naturales de Colombia, somos la gente de la conservación.